Hola familia, hoy estamos en un centro comercial Y vamos a estar haciendo muchos retos No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar un like Quédense hasta el final del video porque va a estar muy interesante De verdad, que los retos van a ser muy bonitos, muy divertidos y muy chéveres Pero para comenzar vamos a pasar esta hiper carrera impresionante de Inflables Vamos a comenzar con esta carrera Agarra, vale, por delante Corre, 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 corre Paso por los tubitos Que complejo y ahora nos tocó por acá De parecer vale, no me está Ay, eso es trampa Pasemos por abajo y ahora nos toca escalar este muro De acá, vamos Ahí viene Vale, ahí viene Vale Todavía falta más obstáculos Bajamos por acá Dios mío, esto es muy peligroso Y aquí que se hace No sé ni siquiera que estoy haciendo Vamos atrás Vamos Llegué Llegué Por arriba Era por el centro No, no, no Pero no interesa Lo que interesa es llegar rápido Y yo llegué primero Ahora sí, comencemos con este video Y déjenme descansar Me quedé sin aire Así es Yo también he venido a acompañar a Calvo Tóxico Y a Princesa Vale Me encantan estos planes Estar de shopping en un centro comercial Es lo mejor del mundo De hecho, estoy en una sección que me encanta Me fascina ¿A quién no le gusta ver vestidos? Son hermosos Es más Estoy escogiendo mi vestido Con el que algún día me casaré Mira esto Qué lindo Me fascina Dime si no es hermoso ¿Qué tal estos traples? No, pero no Esto está muy No sé, raro No me gusta Mejor dicho Dejemos unas imágenes Artísticas Y ustedes en los comentarios Van a dejar Cuál es su preferido Vamos Ya Bueno Princesa Vale ¿Qué es lo que más me gusta Venir a un centro comercial? Hacer en un centro comercial El recorte No, tía Me encanta Creo que a todas las mujeres Nos fascina Venir a un centro comercial De hecho Princesa Vale Quiero saber Cuál de todos los vestidos Que vimos anteriormente Es tu favorito Yo creo que el rosado Ay, mí lo amé Claro que me gustó uno blanco Para que cuando yo me cansé Me vea hermosa Tú no entenderás todavía De eso Princesa Vale Pero vamos con El siguiente plan En el shopping Realmente yo también Tenía que venir No me podía quedar En la casa Y uno de los planes Que más amo Y amamos todos Es esto Miren 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 Princesa Vale, ¿qué tal estaba tu postre? Rico Ay, pero no te lo comiste todo No, es que el helado de café no me gusta ¿No te gusta el helado de café? No De acuerdo ¿Y tú? Muy bien ¡Ah! ¡Moder barbuda! ¿Qué te pasó? ¿Para qué? Muy lleno Con razón querías venir Solo a comer ¡Ay! Tienes cinco meses ¿Vas a ir al baño? ¿A sacarte ese bebé? Seguro a tener un hijo de dos meses Ha llegado la hora de los retos Y se me acaba de ocurrir un súper reto El reto del señor bestia Obviamente no vamos a regalar porch Ni casas, ni millones Pero sí los reto a que entren Y compren un juguete Y se lo regalen al primer niño desconocido Que encuentren ¿Entendido? Sí, perfecto Vayan, ahora mismo Mientras tanto Yo iré a comprarme un muñeco para mí Ok, en este momento Me encuentro con calvo tóxico Porque le da pena hablarle a la gente No entiendo por qué Si tiene ya casi más de dos millones de seguidores Le sigue dando pena este tipo de cosas Así que dame el regalo Y vamos a buscar a nuestra primer víctima No, dámelo con todo y bolsa Por favor, escalera No seas así Vamos Creo que se nos van a ir Tenemos una primer víctima Pero es que Bueno, rápido Ahora tenemos que esperarnos Que bajen las escaleras eléctricas Vamos con cuidado No saben lo que les espera Aquí tenemos nuestro regalo Obviamente sí lo vamos a dar No es un Porsche Pero en algún momento Lo será Esperemos un segundo Dos segundos Cámara rápida Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal todo? Qué pena con ustedes Lo que sucede es que estamos haciendo un concurso Y queremos darle un regalo a él Solamente tienen que hacer una sola cosita Y es seguirnos en Instagram Nada más Lo tienen que seguir a él Y tenemos un regalo aquí ¿Les parece? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Listo Estoy un poco desquiciado A ver, ¿cómo es tu nombre? Mire, Martín Hola, Martín ¿Quieres un regalo, Martín? ¿Sí o no? El celular Creo que le gusta más el celular Lo único que tienen que hacer Es seguirlo a él en Instagram Nada más Entonces sacan su celular Y le damos el regalo a Martín Muy bien ¿Listo? Entra a Instagram Y vas a poner tres Uy, 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 uy Ese no es este, Vita ¿A dónde? Acá Dame ahí en la lupa Ah, claro, claro, claro Aquí viene Errores técnicos ¡Sí! Mire, ¿qué sale? ¿Listo? ¿Arriba? ¿Aca? Sí, y vas a escribir tres Escbalbo, dale el regalo Y mira Aquí tienes tu regalo Martín Ay, lo que le gusta muy bien familia es turno de escalera y obviamente de princesa vale vamos con ellas ya tenemos a la persona a la que vamos a dar este obsequio pero antes para tener que suscribirse o a nuestros canales o seguirnos en Instagram vamos a mirar hola papitos hola queremos contarles algo estamos grabando un vídeo para YouTube y estamos haciendo un reto en el que vamos a darle un obsequio a la niña pero antes ustedes tienen que seguirnos en Instagram o suscribirse al canal no sé si de pronto estén de acuerdo suscribirte al canal puedes suscribirte al canal o puedes darle o puedes seguir verificar hay que verificar correctamente ve y tú verificas que la mamita se te siga en tu cuenta de Isabel princesa vale princesa vale correcto ya suscrito listo está suscrito Isabela ha sido la ganadora de este regalo gracias muchas gracias muchas gracias papitos muchas gracias también pueden vernos en random play que van donde van a salir ustedes muchas gracias chau 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 ¿qué tal te pareció princesa vale? bien ¿sí te sientes que siguieron a tu cuenta? sí la mamá sí muy bien lo hemos logrado reto cumplir bueno familia hasta aquí ha llegado el video del día de hoy recuerden que si le gustan estos videos vayan y dejen su like y así haremos muchísimos más y si te encuentras en este centro comercial te vamos a estar regalando próximamente muchas más cosas no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un like hasta luego si no me hagas el video hasta luego que esté muy bien caballero que cortés es usted el siguiente reto ahora es escoger uno de estos carros para la mujer barbuda ya el barbuda móvil se está quedando pequeño perfecto me parece vamos a revisar los autos ¿en serio? ¿vamos a escogerte un carro? hola mi carrito oh qué tecnología hola mami ¿mami? ah hola madrina ok chicos nos vemos en un próximo video video los amamos bye bye ¡Gracias!